La flexibilidad de la regulación del mercado energético europeo es fundamental. Así lo han asegurado agentes del sector y representantes institucionales en una nueva edición de F-Forum. El subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, aboga por proteger a los más vulnerables. Tenemos que garantizar precios asequibles, precios asequibles a los consumidores, tenemos que garantizar precios que atraigan inversión en un contexto obviamente de despliegue de renovables. En el foro organizado conjuntamente con el Grupo Polaco de Energía se debatió sobre las mejores herramientas para realizar dicha reforma. Entre los participantes estuvieron Nicolás González Casares, eurodiputado del Grupo de la Alianza Europea de Socialistas y Demócratas y la vicepresidenta de marco regulatorio del PGE, Van Nabuc. La Comisión Europea se basa en ayudas cuando se declara una crisis, hay que ver esos umbrales de declaración de crisis, yo creo que hay que fijarlos de una manera mucho más objetiva de lo que se ha hecho. Y no podemos fiarlo todo la capacidad financiera de un Estado miembro o de otro Estado miembro, no es igual para todos y eso despliega también el mercado interno. Tenemos que ocuparnos o lograr una suficiente flexibilidad en la legislación como para poder abordar potenciales crisis en el futuro sin encorsetarnos y sin legislar basándonos en casuísticas individuales. Bajo el nombre Reforma del Mercado Eléctrico Europeo, un paso adelante hacia una Europa más comunitaria, esta cita sirvió de punto de encuentro para ofrecer un respaldo a los consumidores y soluciones a los retos del futuro.